¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián y River es el campeón del trofeo de campeones ¿Qué nombre le pusieron, no? Después de bolear 4 a 0 a Colón en un partido que fue bastante parejo hasta el 2 a 0 Después sí, el equipo de Gallardo fue muy superior aplicando sus ideales de juego La posesión, la búsqueda del hombre libre, el persino agresivo y obviamente el talento de Julián Álvarez Así que como lo esperaron en los comentarios, vamos a avisar lo que pasó en este partido El primero comentario es que River formó con un 4-1-4-1 con paradella sin una sorpresa de Gallardo como volante izquierdo Mientras que Colón lo hizo con un 4-3-3 donde justamente ese dibujo le permitía cambiar a otros en pleno desarrollo del partido Durante casi todo el primer tiempo, se impuso el plan de Domínguez por sobre Gallardo Porque Colón impedía la circulación de River desde sus centrales, tapando todas las líneas de pase hacia adelante Y solamente le quedaba a River meter el cambio de frente, aunque el lateral opuesto, en este caso delgado, estaba preparado para impedir que prospere Entonces el desafío de River era encontrar ese pase entre la última línea y la de medio Pero ese que la recibía necesitaba tener más compañía para no quedar aislado y perderla Sin embargo, en el final River pudo anotar 1-0 porque Martínez recibió solo y se la pasó días Atrayendo a los atacantes del sabalero para encontrar al hombre libre, que era Rojas y que la tuvo tras un gran recurso técnico del chileno Entonces Lectura fue a apretarlo pero lo hizo tarde y mal Después el paraguayo se la quiso a la Fernández, que sacó a Delgado del pasillo externo Pero se desvió y le quedó a Simón, que así la pudo controlar mientras Goals lo marcó a distancia Así la pudo centrar en el espacio entre el central y el lateral para que Álvarez lo ocupe y defina cambiándole el palo a Burián Mientras que la jugada de los a 0 arrancó por un pase fallado de Delgado Entonces le quedó a Paradela, que avanzó hasta que no pudo más y se apoyó a Fernández, que se la pasó a la espalda de su marca Al igual que lo hizo en el partido ante Platense Después profundizó y se la dio a Álvarez, que remató, se favoreció el rebote y en la segunda jugada metió el segundo tanto del partido En tanto, el tercero vino por una presión de River en un lateral de Colón Así se dio la recuperación y Álvarez sacó a reducir todo su talento para sacarse hombres de encima y disparar Después, la jugada da en el palo y en el rebote de Rollizer marca el 3 a 0 Y justamente en esta chance se juntaron la capacidad de Julián Álvarez con la presión del equipo A su vez, el cuarto walking y todos los fundamentos de este River Posesión larga, búsqueda del hombre libre, el principio de control y pase y toque de primera Y todo esto es para atraer marcas y ocupar los espacios vacíos Que en este caso, fueron usados por cada jugador ofensivo de River Hasta dejar solo a Carrascal, que se tensió el partido con esa definición bien sutil Así River le ganó a Colón, que le faltó rebeldía en los momentos adversos Y también respetó demasiado al equipo de Gallardo Que justamente tuvo su gran noche de gloria, bueno, por la victoria y también por la despedida de Leonardo Ponce Así que bueno, quiero pedir como siempre, si les gustó este video y si lo disfrutaron y si la pasaron bien Si no, no lo hagan, que se suscriban al canal, me sigan en mis redes, me dejen su like Y sin nada que decirles, nos vemos en el próximo video